Bueno, estamos acá con Isabela Tapié y con su papá. ¿Cómo andás, Isa? ¿Qué hasta ahora del evento? ¿Cómo lo ves? Yo hasta ahora lo estoy viendo... bueno, súper genial. Hace dos años ya que estamos sin eventos, pero vos has ido a muchos eventos. ¿Te acordás así de cantidad de gente? Si hay mucha gente o menos. Sí, han ido como poca gente, pero no tanto como hoy. Ahí está. Bueno, contanos de qué estás lookeada. A ver, ¿cuál es tu cosplay? Mi cosplay es de X-23 y... Ya lo has hecho alguna que otra vez, ¿verdad? Sí, ya lo he hecho. Bueno, te hemos visto también con cosplay de Raven. ¿Cuál es tu favorito de los que has hecho? Me gustan los de Raven y el de Yuri. ¿Y el de cuál? Y el de Yuri. Ah, sí, ya el de Yuri también ya lo vimos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito con tu papá ahora. Bueno, estamos con el señor Diego Tapié acá, lookeado de Scott Summers de X-Men. Exactamente. Me encanta tu conocimiento del universo cinematográfico de Fox. ¿Cómo estás? No, me puse acá abajo para estar a la altura, pero se me están alejando y me voy a clavar de cabeza. Vamos para acá. Bueno, este... Para los que dicen que soy más alto, las bolas. Mirá, somos los tres en la misma altura. Medio cabezón para ser de altura, ¿no? Es la barba. Bueno, ¿te lleva mucho tiempo el proceso de cosplay? Sí. Esto que ven ustedes, hace cuatro días que estoy... Está de crato. Decilo, decilo. Te faltó la pintura nomás. Lo único que tuve que hacer es no bañarme por dos semanas. Las marcas que tenés en la cara. Las marcas que tenés en la cara. ¿Es maquillaje o es de verdad eso que tenés ahí? Son granitos porque estoy en plena pubertad. Bien. Bueno, ahora vamos... Vamos a hablar un poquito con Diego. Bueno, este ya lo tenés bastante curtido. Es un look bastante curtido. Contanos un poquito el proceso ahí de lo que tenés en la cara, el maquillaje. Maquillaje súper veloz con crema de látex. Con el dedo nomás así, pin, 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 pin. Dibujado y después con marcadores. Es un tip. Con marcadores Sharpie, marrón, para darle profundidad. Rojo, rosado. Después un poco de base y de polvo. Rapidito nomás, en pocos minutos. El tema de las canas. Un spray de eso, de aclarar el pelo, de pintar, ¿viste? Un blanco queda bien. Bien, estamos contando un poquito de esto porque hoy vas a estar haciendo un taller, ¿verdad? Vamos a estar hablando, sí, junto con Manu Baudelaire y con Carolina Trifoni. Vamos a estar haciendo una charla acerca de lo que es el cosplay en general, pero una charla abierta con la gente, con preguntas, ¿no? Del público, eso. Y, bueno, mañana sí, mañana un poco más parecido a una masterclass, podríamos decir. Vamos a ver qué sale. Pero sí, ahí voy a estar hablando un poco de lo que es el cosplay como tal y explicando lo que es el proceso y ayudando un poco a la gente a animarse también a hacerlo. Bien, justo eso que decís, que hablábamos de lo que es Montevideo Comic como tal y el tema del cosplay. Vos que has estado como participante en este caso o, bueno, como espectador o en algún stand o algo en estos años de Montevideo Comic, ¿cómo ves el tema del cosplay en este proceso de 20 años? Que ha crecido muchísimo. Yo que lo vi desde la segunda edición de Montevideo Comic y había cinco cosplayers y era muy divertido, era muy gracioso. Y verlos ahora y verlos tan profesionales, a muchos de ellos que se presentan a los concursos y hacen unas presentaciones espectaculares, realmente hay un crecimiento enorme, enorme. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te dejamos... Periodismo a full. Escuchame, no, yo vengo de salir de la licenciatura hace tres días. Escuchame. Instituto MAPA. Yo pensé que íbamos a ser insoportables, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Escuchame, no, 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 bueno lo que estaba diciendo. Escuchame, ¿vas a hacer nota vos mañana o estamos laburando nosotros nomás? Ah, ¿no vas a venir vos mañana? No, mañana me queda de lejos, pero vos de ahí está. Además, te voy a entrar a los dos clavos para que venga. ¿Qué te pensás? Que voy a venir todos los días, ni en pedo. Bueno, pero dormís en casa y volvís. Ah, ah, abrazado. Mirá la cara de tristeza, la cara de tristeza de Nico. Tranquil, no, el de la cámara tiene que estar también. Voy en el auto con él después, me apuñala atrás. Escuchame, ¿vas a hacer nota mañana? ¿hacer alguna nota de los cosplays? si, no lo se puede hacer, no lo se no prometo nada ¿como esta el nivel de cosplay hoy? no he visto mucho, no he visto mucho pero me cruce con una Venom, con una G Venom si, yo la vi tambien, a medio transformar estaba muy bien, viste a Depreador, Depreador me lo use por adelante y le cagué la foto y esta Alan Scott también Linterna Verde original con Raven si, si, si hemos visto el endocoplay, no mucho ¿pero es mañana el tema del concurso o es hoy? mañana, claro, capaz que por eso, la gente que se esta guardando para anotarse en realidad, son tres concursos es el Pasarela el Individual y el Grupal son los tres seguidos uno tras el otro para anotarse es por acá cerca está el stand, donde se se anotan los coplayers pero lo que tienen que mandar videos y cosas, ya lo mandaron si, ya están anotados y es mañana, con venir mañana y estar en la hora que corresponde, pronto ya está es eso vas a estar de jurado, no? si, estar de jurado primera vez que estas como jurado en MontegoComic? en MontegoComic si, bien mañana llegas al programa? al cual? no le des el canguro bueno, tratá de apurar el tema del concurso porque a las nueve estamos al aire el canguro Jack es uno de estos a las nueve estamos al aire así que tratá de tipo ir redondiating ahí el concurso dale, llegaron boludo si, si, te lo juro bueno, todo bien venganza veni venganza, veni que te vamos es tan expresivo como si, si, la verdad que el dote actoral de Robert Pattinson lo veo muy bien contame cuánto tiempo te llevó a hacer este cosplay cuatro semanas jajaja y el tema del cinturón que gadgets tenes ahí adentro? en realidad aquí en la riñonera tengo el gas anti tiburones esta bravo el frío me gusta porque tiene, es un batman más charrúa con riñonera, no? y, y mirá, 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 no? pero es funcional, eh? es funcional, espectacular tenés los cigarrillos si, si, ahí para pelabra tiene la voz conmigo el cigarrillo muy bien, bueno, felicitaciones, felicitaciones por el trabajo muy bien, bueno, suerte, vas a estar en el concurso de cosplay? como cual, como cual como cual, ya arrancamos mal mañana en el concurso de cosplay ¿no te notaste? bueno, estás a tiempo, batman, gracias gracias, venganza buen nivel, mejor de los mejores batman de Robert Pattinson que he visto últimamente de cosplayers en lugares yo vi en la película que en un momento está abajo de vitamina C y se toma el redoxón yo lo vi tiene una tapita y sale y se enchupa el redoxón está al lado de la tapita donde se enchupa la adrenalina bueno, muy bien querido, te dejamos de acá laburar y mañana te dejamos el programa vos nosotros vamos a estar al aire y vos estás haciendo notas acá exactamente